¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información y los hechos más importantes ocurridos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Uno de ellos fue el denominado cruce solidario de luna llena. Esto que ocurría en la tarde-noche del día de ayer en una playa en la zona de Constitución con la participación de aproximadamente unos 1.400 nadadores que unieron esta zona con la zona de La Perla a beneficio del materno infantil. Allí estuvo Canal 2. ...nadadores, así que vamos a hacer lo que es esto, el cruce solidario. Esta vuelta, conjuntamente con Fundami y Red Solidaria y Cucaiba, estamos todos... ...o sea, todo esto sea solidario, se busca alimento no perecedero, pañal y leche en polvo para Fundami, ¿sí? Así que es increíble como la gente está... ...está ya por arrancar y la gente ya sigue trayendo y este año realmente estamos contentos porque estamos superando las cuatro toneladas de alimento. ¿Cómo será el cruce? El cruce es de Cardiel hasta acá, ¿sí? Hasta la playa acá de la provincia. Son 500 metros, es algo... ...no es carrera, no es nada, solamente nadar. ¿Todos marplatenses, los inscriptos, hay turistas? Hay turistas, esto se hizo todo por internet, ¿sí? Y hay turistas, hay marplatenses, todos los institutos de natación, los clubes de natación de Mar del Plata, todo. Y déjame agradecer un cosita a la gente de la provincia de Buenos Aires, al señor Maxi Abad, ¿sí? Al diputado provincial, porque gracias a él también esto se puede llevar adelante. ¿Hace cuánto que se realiza el cruce? Este es el cuarto año, este es el cuarto año. Así que lo lindo también que va a tener esto es el tiempo, que hace calor, que está muy lindo. Y si todo viene bien, más o menos 20, 25, va a estar subiendo la luna, que es de ahí viene el tema, ¿sí? La luna llena. Más actualidad informativa del ámbito local. En esta oportunidad no hay atención en la ANSES. En el día de hoy, ante un reclamo gremial por despidos desde el gremio, decretaron estado de alerta de asamblea sin atención al público, solamente la sede de BATAM permanece abierta, dice la información. Y otro de los temas que también es noticia, en el día de hoy, el jefe de la policía bonaerense denunció y detuvo a su hermano por tráfico de influencias. Allí tenemos en imagen a Fabián Perroni, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que denunció y cumplió con la orden de la justicia de detener a su hermano Fabio Maximiliano Perroni, quien está acusado de tráfico de influencias y tentativa de estafa. Según informaron allegados al jefe de la fuerza, el comisario general accedió a información y pruebas de que su hermano se presentó en una comisaría en la que pretendía vender un seguro contra el robo o secuestro judicial de las armas de los agentes y solicitaba a cambio una comisión. También está acusado de presentarse, dice la información, ante comisarios y ofrecerles una salvación, entre comillas, en presuntos sumarios administrativos que les habían abierto. Al enterarse del hecho, el jefe de la fuerza se reunió con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y conjuntamente dieron la orden a los policías damnificados de judicializar el caso. Además, se pusieron a disposición de la justicia para facilitar la investigación. Según trascendió, los hermanos estarían distanciados hace aproximadamente unos 10 años. Segunda jornada de los de paro en esta oportunidad de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires están en disconformidad con el proyecto jubilatorio aprobado recientemente en la legislatura de la provincia. El Secretariado Nacional y el Plenario de Secretarios Generales ha definido un plan de lucha que puntualmente comienza el viernes próximo, el viernes 9, con un paro por 24 horas sin atención al público en todos los bancos del país. Mientras tanto, esta semana, ¿hay paro jueves y viernes en el Banco Provincia? Así es, hoy y mañana Banco Provincia, un acatamiento realmente total, 100% en la seccional, y jueves y viernes de la próxima semana también en Banco Provincia. A esto se le suma que no hay recarga en los cajeros automáticos y hasta el lunes no hay atención. Así es, en realidad, para ser un poco más claro, son dos conflictos. El conflicto del Banco Provincia ya hace un tiempo que se viene desarrollando por la modificación de la ley de la caja de jubilaciones, que impacta fuertemente en la seguridad social de los compañeros del Banco Provincia. Por eso, estos paros de hoy, mañana y de la semana que viene. Y por otro lado, a partir de la negativa de los bancos a negociar de buena fe, ofreciendo un irrisorio 9% nuestra paritaria anual, a través de cuatro, ya cuatro vivencias en el Ministerio de Trabajo que no ha sido modificada esa oferta, vamos al paro el próximo viernes. No va a haber recarga de cajeros ni esta semana, ni hoy, ni mañana, en el Banco Provincia, ni la semana que viene en todos los bancos. ¿Puede haber una reunión? ¿Puede plantearse de suspender estos paros? En realidad es difícil, porque si después de cuatro audiencias no hemos tenido un acercamiento, es difícil. Pero bueno, siempre está la posibilidad. Nosotros no es que hagamos paro porque nos gusta hacer paro. Nosotros hacemos paro reclamando nuestros derechos. Si en la semana que viene hay un acercamiento y hay un ofrecimiento que nos convence, lógicamente se llegará a un acuerdo. Pero realmente lo vemos difícil, porque si después de cuatro audiencias no se han acercado las partes, es muy difícil. Vamos a Internet en esta oportunidad con otro de los títulos por estos momentos, porque lamentablemente se ha producido un hecho de tránsito muy grave en la provincia de Mendoza. Desbarrancó un micro que trasladaba a deportistas chilenos. Hay tres chicos, niños muertos y más de 20 heridos. Ocurrió en la ruta número 7. Desde hace casi un año se produjo un hecho también grave. El accidente se produjo a las 3.10 de la mañana en el kilómetro 1235 de la ruta 7 a 200 metros del túnel internacional y a 25 kilómetros del paso fronterizo Los Libertadores. No está en claro por qué el micro de la empresa chilena, Meltur, rozó otro colectivo, también de matrícula chilena, que circulaba vacío, por lo que los testigos aseguran que intentó pasar un camión, dice la información. Esto ocurre a dos semanas de que se cumpla un año del accidente de Los Orcones, que dejó 19 muertos, otra vez en la ruta 7 en Mendoza. Ha sido, en este caso, el escenario de este hecho de tránsito grave, por cierto, que ha dejado varios muertos, entre ellos también algunos niños. Robaron un centro educativo ubicado en la calle Tierra del Fuego al 3.400, allí estuvo Canal 2. Si bien operamos todos en equipo, porque el Consejo Escolar, el presidente del Consejo Escolar, era a las 8 de la mañana, ni bien se entera en un grupo que las instituciones que están vulneradas, se ha implementado un circuito de comunicación interesante, pero no se llegó a tiempo. El presidente del Consejo Escolar estaba trabajando previamente, porque esta es una de las veces, como bien dijiste vos una vez más, se estaba trabajando en la posibilidad de seguir poniendo rejas o sistema de mallas para que no ingresen, porque es muy vulnerable el lugar. Pero hoy fue llorar, porque el destrozo fue más grande, porque lo que desapareció fueron los elementos de cocina, de utensilios, de platos, tenedores, vasos y cubiertos, y esto hace a que es una de nuestras funciones el comedor. Una cuestión dañina, ¿no?, de vandalismo, como bien lo decías, porque encontramos platos rotos y cubiertos fuera del lugar, como que tampoco les interesaba en demasía llevárselos. Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos muchísimo con la comunidad, el centro educativo conocido en la comunidad como APROME, se trabaja mucho, pero evidentemente tenemos que seguir unificando esfuerzos, tanto nuestra inspectora como la distrital, la gente del Consejo Escolar de Servicio Alimentario, inmediatamente estuvieron en el momento que fue dar aviso. Yo recibí anoche una llamada del disparo de la alarma, pero a veces no se llega, no se llega, y cuando no se llega te encontrás con esta situación de dolor, de tristeza. Yo casi todo enero he estado adentro trabajando, por un motivo u otro, estamos acá, mis vacaciones fueron esas. Y aparte estamos en un lugar donde no vemos seguridad, que es inseguro para venir en horas nocturnas, o sea, nadie te garantiza que puedas estar al resguardo en caso de que suene la alarma. No, 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 clarísimo, es así. Por ahí solicito o pedimos que realmente pueda habilitarse alguna cámara, que se pueda habilitar rondines más seguidos, donde estemos todos mirando en forma, en equipo, trabajando en equipo, porque si bien inmediatamente estuvo la policía a la cuarta, el subcomisario estuvo mirando acá, dijo que recientemente había ingresado a su cargo, y que claramente denuncias radicadas de toda esta situación similares, hubieron desde el mes de noviembre, diciembre, bueno, en enero también ingresaron varias veces. Hay un basural que se ha originado en el último tiempo, concretamente en la calle Alvarado, a la 8400, un basural clandestino que no tiene la intervención de la municipalidad, allí se ha generado este basural, donde predomina la mugre, ratas, contaminación, etcétera, etcétera. Vecinos denuncian la falta de respuestas del municipio, una problemática que lamentablemente también se repite en este caso. Vamos con otros dos temas que tienen que ver concretamente con el anuncio hecho por familiares, a manera de anticipo, de lo que va a ocurrir en el día de hoy. Va a haber un reacondicionamiento de las distintas insignias, de las banderas, de todo tipo de recuerdo en esta oportunidad, que sirve para pedir y para hacer público la cuestión por la continuidad en la investigación, para saber qué sucedió, en definitiva, con el ARA San Juan. Hoy se va a reanudar este pedido, allí en el cerco perimental se van a reacondicionar las distintas banderas argentinas, en ese lugar será a partir de la hora 18. En tanto, en el día de ayer hubo una intervención de la Policía Federal Argentina por una falsa alarma de bomba en el otro submarino que está postado allí, en la base naval de la ciudad de Mar del Plata. Se trata en esta oportunidad de una falsa alarma de la existencia de una posible bomba en el ARA Salta, el otro submarino. Tenemos este informe. El submarino ARA Salta de la Armada Argentina sufrió una amenaza de bomba que finalmente resultó ser falsa, según se pudo determinar luego de las actuaciones de rigor realizadas en la base naval de Mar del Plata, donde se encontraba amarrado el navío. La preocupación surgió tras una llamada anónima que advirtió la existencia de un explosivo, según consignaron fuentes navales. Además, trascendió que entre la 1 y la 1.30 del jueves se acercó a la base un patrullero de la Comisaría Novena de la ciudad con personal policial, manifestando que se había recibido en el número 911 una amenaza de bomba en el submarino ARA Salta. A partir de esta información, efectivos de la Policía de Establecimientos Navales, dependiente de Armada para brindar seguridad en el predio, realizó junto a personal de guardia del lugar y del submarino Salta los procedimientos internos corroborando que la amenaza fue falsa. Familiares de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan, que desde hace algunas semanas duermen en la base Mar Platense, señalaron que anoche, antes de acostarse, se advirtieron los movimientos de personal y vehículos en el interior del lugar. Saben ustedes que ha quedado inaugurado de manera oficial, formal, el centro terapéutico denominado La Posada del Inti. Esto ocurrió en el día de ayer en horas de la tarde, allí estuvo, entre otras personalidades, el obispo diocesano de Mar del Plata, Monseñor Mestre, quien habló con un equipo de Canal 2. A mí como obispo católico me toca presidir, acompañar de manera directa muchas de las obras de la iglesia, pero también como en este caso, me toca acompañar una obra que no es directamente de la iglesia, porque Posada del Inti es una ONG, pero que claramente trabaja en comunión y diálogo con la iglesia, por lo cual venir a bendecir este lugar que ha sido restaurado justamente para acompañar a hermanas y hermanos que están en situación de drogadependencia, acompañarlos a ellos, a sus familiares, realmente para mí es un motivo de gozo y de alegría y de profunda esperanza. ¿Cuál es el mensaje que hoy le da a toda esta comunidad? Bueno, esto que decía al final, una actitud de esperanza, que haya tantos jóvenes y también adultos que a pesar de haber padecido situaciones de adicción, en algunos casos hasta severas, busquen los mecanismos posibles para poder sanar en parte, aunque sea y reinsertarse, y que haya grupos humanos, hermanos, confesionales o no, que se jueguen en serio por estos hermanos, creo que claramente es algo sumamente positivo. Por eso, a mí como obispo, lo que me queda es alentarlos, animarlos, sostenerlos y en todo lo que pueda aunar esfuerzos desde la iglesia católica para que esta obra y tantas otras obras de este tipo puedan ser llevadas adelante. Señor, ¿está recorriendo distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata? Totalmente, en este sentido busco realmente estar presente en todos los lugares donde hay vida, vida cristiana, vida católica o vida en general y en ese sentido priorizo aquellos lugares tal vez de mayor vulnerabilidad o problemática que creo que es donde la iglesia tiene que estar presente porque la iglesia católica es la iglesia de Jesús y Jesús privilegió los lugares de mayor dolor, dificultad, vulnerabilidad y aquellos lugares de más trabajo donde, bueno, se busca justamente combatir estas situaciones de dolor y vulnerabilidad. En ese sentido, hoy me siento realmente feliz y orgulloso de poder acompañar Posada del Inti. Vamos a conocer más detalles respecto de la inauguración formal en el día de ayer de este centro terapéutico denominado la Posada del Inti, esta ONG, por la cual se viene trabajando desde hace un par de años. Esto es un triunfo creo que de la política en su conjunto, de la política de Estado, porque acá creo que participó todos, la sociedad civil, desde lo que es Posada del Inti, muchísimas donaciones que vinieron de gente anónima, de vecinos y después, bueno, la inquietud que tomó Vilma en su momento desde la Secretaría de Desarrollo Social, que se la transmitió al intendente y el intendente dio, el doctor Arroyo dio el apoyo y el impulso para que esto se dé y no hay que perder de vista que pasó por el Consejo de Liberantes, donde todo el arco político dio por unanimidad, digamos, en lo que hay a esta ordenanza que da el comodato de trabajar acá en el paraje de San Francisco y digo que es un triunfo por esta mecánica que no es común, digo que coincidan, que choquen los planetas, digamos, y en definitiva la política se coordine una acción de este estilo, que en definitiva están visitando 130 usuarios de tratamiento de que están en Posada, porque hay otro tanto que no, otro tanto no, pero hay 20, 25 personas que no pudieron venir y que están trabajando, pero esta es la población que estamos atendiendo. Así que Mar del Plata creo y la zona, Mar del Plata, Batán y la zona creo que tiene que celebrarlo, porque precisamente no entiendo que sea un festejo dado que estamos hablando de personas en crisis. Fueron muchos meses de trabajo, de esfuerzo, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Desarrollo Social, encontramos este lugar, paraje San Francisco abandonado, cerrado, allá por diciembre del 2015 y nos pareció que realmente era la desidia, la imagen que brindaba este lugar y que había que buscar ponerlo en funcionamiento y que necesitábamos tener trabajo de conjunto para lograr hacerlo. Y entendí que el reclamo real de Mar del Plata era el gran problema de las adicciones y que había que pasar del discurso a la acción. Y me senté a hablar con Fabián Mecina, quien es titular de Posada del Inti, un hombre que viene apostando la recuperación de vecinos hace años y que ya tiene abierto la zona de Antártida Argentina, tiene abierto la zona de Las Dalias y entendí que él podía llevar adelante este desafío. Él habló con la iglesia, el ex obispo y este obispo actual, el padre mestre, les dieron el ok, firmamos convenio y empezamos a trabajar para recuperar el lugar. La información del ámbito internacional tiene que ver en esta oportunidad con la noticia conocida hace momentos, se suicidó el hijo mayor de Fidel Castro a los 68 años de edad. Se trata de Fidel Castro Díaz-Balart, que se encontraba en un estado depresivo profundo, según la prensa oficial de Cuba. Allí en esta foto de archivo del día 3 de diciembre del año pasado, que muestra al hijo mayor de Fidel Castro, en este caso junto a su hijo, que también se llama Fidel, ¿no? Mientras observan la urna con las cenizas de Fidel Castro, respectivamente en La Habana, dice la información que ha sido confirmada en el día de hoy por el gobierno de aquel país se suicidó el hijo mayor de Fidel Castro. Vamos con otros dos temas. En el ámbito local, en esta oportunidad hay una denuncia que van a refrendar, seguramente en el día de hoy, un grupo de jóvenes. Allí está el video. Estos jóvenes denuncian que en la noche del día martes 30 de enero, policías de la provincia golpearon y detuvieron a dos mujeres menores de edad y a dos hombres que se encontraban resguardándose de la lluvia y charlando en el hall de un edificio. Como se negaron a entregar su DNI, dice la información, los efectivos los amenazaron con armas de fuego y finalmente los apresaron. El hecho ocurrió alrededor de la hora 23 del día martes pasado, cuando un grupo de jóvenes se encontraba resguardándose de la intensa lluvia en el hall de un edificio ubicado en San Luis y Brown, esperando a otro grupo de amigos. Una vecina del edificio les habría pedido que se retiraran de la entrada y los jóvenes le habrían respondido que apenas parara un poco la lluvia, se iban a ir. Minutos más tarde, llegaron tres patrulleros y los policías se bajaron con actitud violenta, dijeron los jóvenes, a solicitar los DNI. Según dijeron que como no estaban haciendo nada malo, en un principio se negaron a entregar los documentos y ahí fue cuando uno de los efectivos fue hasta el auto, agarró la escopeta, según los dichos de los jóvenes, y volvió a reiterar el pedido, pero esta vez apuntándoles a la cara, esto lo contó Augusto, uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar. Tras un cruce de palabras, dice la información, los efectivos empezaron a forcejear con algunos de los amigos y los tiraron contra los patrulleros, según aseguró, en este caso, uno de los jóvenes, quien dijo que los policías golpearon y detuvieron a dos mujeres menores de edad y a dos hombres. Según el relato del joven, los detenidos fueron trasladados a la comisaría segunda de la ciudad de Mar del Plata, casi dos horas después, todos fueron liberados y este viernes iban a radicar una denuncia en la fiscalía de nuestra ciudad. Bien, vamos a ir a la zona, en esta oportunidad nos vamos a ubicar en la vecina ciudad de Pinamar, en este sentido, para conocer algunos detalles respecto del pedido de trabajadores de distintas áreas de la salud en Pinamar, que bueno, están reunidos para formar de esta forma una comisión para atender distintas necesidades, tenemos más detalles. Estábamos convocados en el hospital, en el hall del hospital, hubieron más o menos 70 compañeros, 80 compañeros más o menos, se elaboró una nota que se va a entregar al Ejecutivo ahora y más o menos se acordó el término de las notas y las futuras acciones a seguir. Básicamente, ¿qué dice la nota? Y la nota habla de los desacuerdos que tenemos en general con las medidas que se están tomando, el cierre de la sala, bajaba de algunos servicios como el de nefrología, la neurología infantil y otros más, ¿no? Hay varios que están bajando. ¿Qué otros servicios son los que se dan de bajar? Y, por ejemplo, los informes de las tomografías que los hacen los especialistas en diagnóstico por imágenes, se recortaron las horas, con lo cual a partir de las 14 horas no hay informes de especialistas en imágenes. ¿Y si llega a haber un accidente? Bueno, o sea, se puede solucionar, digamos, lo que pasa es que queda una carga, digamos, sobre el resto de los colegas. O sea, el funcionamiento del sistema de salud está resentido. Este es el tema. Con todo lo que estos cambios, idas y venidas, cierre de la salita de Valeria, etc., hay un resentimiento del sistema de salud que la verdad que nos ha llevado a esta convocatoria que hemos tenido entre los efectores de salud y que ha tenido una respuesta también en la gente. Ustedes vieron ayer la cantidad de gente que había en el hospital y en la salita. Es porque realmente ha sentido el pueblo estas modificaciones que se han hecho en el sistema de salud. Ayer se anunciaba, no, o sea, no era que se cerraba definitivamente, sino que se iba a poner una especie de guardia. ¿Con eso alcanza? Mirá, la información correcta no está porque se dieron distintas informaciones y creo que la van cambiando. Lo que nos preocupa a nosotros es darle tranquilidad a la comunidad. Nosotros seguimos trabajando con el sistema que armen. Pueden pasar un montón de cosas y los profesionales seguimos adelante. Nos hacemos cargo de la salud, más allá de las decisiones que se toman, correctas o incorrectas. Vamos a dejar momentáneamente la vecina ciudad de Pinamar con la problemática respecto de la cuestión salud en aquella ciudad donde llegamos diariamente con las distintas ediciones de Canal 2 Noticias. Y ahora nos vamos a una de las UDAI aquí en la ciudad de Mar del Plata. Allí está la imagen de lo ocurrido hace momentos nada más. Como consecuencia de este paro de actividades que se está produciendo en estos momentos en las UDAI de la ciudad de Mar del Plata. Dicen los trabajadores que es por el inminente despido de cinco trabajadores. Este es el panorama, no hay atención en estos momentos al público, a la gente. Así está el frente de esta UDAI en nuestra ciudad como consecuencia entonces de este paro de actividades que se está registrando en estos momentos aquí. Para ustedes en esta segunda edición de Canal 2 Noticias al mediodía vamos con la problemática que está viviendo por estas horas la Fundación Fauna Argentina de la ciudad de Mar del Plata que entre otras actividades saben ustedes allí los hermanos Lorenzani son los encargados de preservar en este caso los lobos marinos, la colonia de lobos marinos que existe en la zona de la escollera sur de la ciudad de Mar del Plata. Dicen que no tienen ayuda del consorcio portual regional de nuestra ciudad como así tampoco del municipio. Esto nos decían. 35 años ya que estamos trabajando con los lobos marinos es una tarea ininterrumpida, no solamente con los lobos sino también con la fauna acompañante que pueden ser tortugas marinas, proyectos con el fin franciscana y todo lo que sea conservación. Cabe destacar que cuando empezamos a trabajar en esto no había organizaciones que se dedicaran a la conservación de los lobos marinos. O sea que hubo que organizar gente, diseñar herramientas, diseñar métodos para poder trabajar en la colonia. Estuvimos en dos traslados o dos ordenamientos de la colonia para que los lobos no vayan a las lanchas. Pero para eso hay que tener una infraestructura. La infraestructura en este momento, el alambrado, está totalmente destruido. En todo este tiempo, todos los esfuerzos han sido propios. O sea, todo lo que ha tenido que ponerse fue a nivel personal. Ya sea divisas, materiales, combustibles, vehículos. Hoy estamos pidiendo una colaboración al consorcio y al Estado, a la municipalidad. Y no tenemos ningún tipo de respuesta. Estamos viendo que en este momento, ya en este momento que estamos hablando acá, seguramente está lleno de perros el lugar, está espantando a los animales. Pero más allá de todo esto, que los animales vuelven a la banquina, cosa que después protestan los pescadores, el problema que hay acá es que hay muchos ejemplares lastimados por los hunchos. Por año, nosotros estamos saneando alrededor de 50 animales que están enmallados. Enmallados es por los desperdicios que se tira ahí de la pesca, ya sea suncho, pedazos de redes, sogas, nylon. Y nosotros extraemos estos elementos con herramientas propias. Incluso, en muchos casos, hay que utilizar dardos narcotizantes, porque los animales se asustan y se van al agua. Entonces, en un momento en el cual hay perros que están entrando a la zona, justamente porque está roto el alambrado, no podemos comprender cómo no se nos escucha. No podemos comprender cómo no hay diálogo. Se está escuchando muchísimo, ya sea del Ejecutivo Nacional, Provincial, de la importancia del diálogo. Y acá lo que encontramos es una férrea postura por parte de los funcionarios de no querer dialogar con una entidad sin fines de lucro. Una entidad marplatense, fundada en Mar del Plata. No hay muchas fundaciones ni ONG que estén quedando en la ciudad que se dediquen al trabajo del medio ambiente. Entonces, creemos que es importante poder trabajar en conjunto con las autoridades. Vamos con otros temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Tiene que ver en esta oportunidad con la palabra de Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno de la Comuna Local. Se refirió en diálogo con un equipo de Canal 2 Noticias al cobro de los haberes del mes de enero por parte del personal municipal. Y también habló a la designación oportunamente realizada por el Intendente Arroyo a familiares en distintos cargos. Esto nos decía. El personal del Banco Provincia ha decidido una medida de fuerza para hoy jueves y mañana viernes, de modo que se arbitraron todas las medidas para que el municipio pueda pagar el salario del mes de enero, el último diábil del mes. Se contó con la colaboración justamente del personal para llevar a cabo todas las transferencias y poder cumplir con el salario dentro del mismo mes en que vencía. Pero también se pagó en el día de ayer el último aumento salarial convenido, que es el acuerdo paritario del 2017, lo que se denomina vulgarmente como cláusula gatillo, se abonó el día de ayer, que es un 7,22% en cada uno de los salarios de los trabajadores municipales. ¿Aquiere el municipio, Vicente, al decreto tanto presidencial como provincial de no tener familiares en la planta política del municipio en este caso? Hasta aún no se ha evaluado. El Intendente no ha tenido consideración al respecto. Lo que sí quiero dejar bien en claro que la designación de funcionarios políticos, a mi modo de ver y en mi concepción, es en base a la idoneidad y la capacidad del funcionario y no en base a la relación de amistad o de familiaridad. Eso es el nepotismo. Eso estamos totalmente en contra. No compartimos el nepotismo como forma o parte de un gobierno y creemos que cuando se designa alguien o la forma de acceder a un cargo público es a través de la idoneidad, de la capacidad y de la confianza. Son tres requisitos básicos. Con respecto a la adhesión, el Intendente lo va a considerar, aún no ha decidido nada. Tampoco se ha tratado en gabinete porque la última reunión la tuvimos el viernes pasado y esto lo decidió el Gobierno Nacional el día lunes. Pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona con la información ya suministrada para ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está en pantalla para la continuidad de este día viernes, 26 de máxima. Se anticipa tiempo bueno con nubosidad variable, vientos regulares del sector este con algunas ráfagas para mañana sábado, 13 de mínima, 28 de máxima. Nubosidad variable para toda la jornada. El domingo 15 de mínima, 29 de máxima, parcialmente nublado por la mañana. Pero atención, tormentas aisladas por la tarde y noche del día. Domingo con posibles lluvias. Allí está la nubecita largando agua. Y el lunes, 17 de mínima, clima mejorando por la mañana y algo nublado por la tarde y noche. Gracias por habernos acompañado. Han sido todos ustedes muy amables. El reencuentro, la tercera edición, será, si Dios quiere, como siempre, luego a partir de la hora 19. En nombre de todos, nuevamente gracias. Y tengan todos ustedes un lindo fin de semana.